Es que no te he estado, así que pírate, papá, sé En vez de mi uno son tres, en vez de te lo más Se te estira como la pez En vez de tu vida, en vez de liar Y si te canto el bolo con el progolo Y si te canto el bolo con el progolo Siento que están culpándonos, abonándonos Hablando más socios, barriándonos Lo que tú te haces, tengo el que te canta Podría ser, te voy a dejar esa casa por chanta Dicho pa' que mi vida no hace grande Por eso tienes que levantarme Y no te creas que te buscas pa' afuera Tanto escondieras, me pongo necio en la ruñidera Yo no tengo culpa de tu fracaso, payaso Que jamás por loco y más gastazo Oye, no te entiendo bienes, llora, llora, nene Este como tú, cinco tren me tiene Tú no pagas mi calca, ni me das placa Este me salgo me da Porque tú vas a ser consciente y no pagas Se le acabó y hace que su lámpara Y el que lo acuerda es con sus letras tan sacanadas El mío que no quedaba nada pa' afuera Que yo no tengo que ellos quieren tirar pa' acá Se le acabó el aceite a su lámpara Y el que lo acuerda es con sus letras tan sacanadas El mío que no quedaba nada pa' afuera Si tú en mi viaje, directo del calentinaje Con un flow salvaje Con un personaje que se frente pa' el sabotaje No hay quien pueda con el calentinaje Hablan de más y no dan pa' nada Se les acabó el aceite en sus lámparas Muchos brin, mucha alma, amulco blin blin Y a la hora de la vida salen huyendo como juicerí Esos mecanismos ya yo los conozco Llevo mil años tratando de tumbarme el choco No se compara con la letra mía Porque viven en la isla, pero de la fantasía Para mí no te duermas con el frío Para nosotros esto es franco mío Vamos y lleno, y suene con ser primero Donde manda capitán, nos manda marinero Vamos juntos pa' la historia Que pito ríos al mundo en victoria Haciendo cosas diferentes Porque yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente Que yo no sepa que ellos quieren tirar pa' acá Se les acabó el aceite en sus lámparas Y a quien lo acuerde con sus letras tan sacanadas El mío que no me da la mapa Que yo no sepa que ellos quieren tirar pa' acá Se les acabó el aceite en sus lámparas Y a quien lo acuerde con sus letras tan sacanadas El mío que no me da la mapa Aquí hay más que tiene buena Más clásico que doña vela En la chica todavía es buena Y se cancelan los planes de los que me sigan Ahora vamos a ver si el que espera Tengo dos milas come mucho más que el Batman Tengo mucho más que el copa de cintura de Batman Sus palabras todas las millas se regalan Con los que no están durando, los míos son fracos Oye si el suelo, el malo del suelo Mirando tras nosotros las calitas de minero Pa' que el que nos persiga se resbale ¡Wah! Alguien no, escucha bien mi queja Te tengo lírica Te puedes destrozarte el chicho de oreja De mí abusaste tras la reja Pero ahora estoy afuera Y mi defecto no me acompreja Son salpica, brinca, pica De donde tengo pica, pica Tú no me ganas ni el caliga Y mira quien se lo explica más chica Y mira uno que aplasta la técnica Que yo no sabemos que yo se adentiré pa'ca Se le acabo en la sección de su lámpara Y el que no puede con sus letras tan sangarán Y el que no puede con sus letras tan sangarán Y el que no puede con sus letras tan sangarán Y el que no puede con sus letras tan sangarán Yo le quiero hablar, ¿cómo puedo con sus letras? Y mi defecto no puede con sus letras tan sangarán Yo le quiero hablar de aquellos que enseñaron a bailar Y me salieron a bajar en la sección debeans свет y ligar un paso Ocheme suave, tirate un paso Ocheme suave, tirate un paso Ocheme suave, tírate un paso Ocheme suave, tirate un paso Oye suave, tirate un paso Ocheme suave, tirete un paso Fíjate un paso Dale elчик, dale suave, dale suave, dale suave, dale suave, dale suave, dale mundo para tal más dale más Oya Nela Tírate un paso dale ganas dale ganas dale ganas dale ganas de Amlan y dale cante, dale cante. Oye, oye, oye. Me quema, quírate un paso. Me quema, quírate un paso. Oye, dale cante, dale cante, dale, cante, dale cante, dale cante. Veamos más, y ya te otro problema, veamos más, veamos más. ¡Suscríbete al canal!